¿Qué pasó, compa Gallito? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó, Vali? ¿Cómo andas? Ando. Ando. Ando bien pedo, compadre. Ando borracho. Ando borracho, pues aquí te vamos a alivianar. Que suene ese sexto, Vali. Y échese un grito antes, porque le vamos a echar Ando borracho, Vali. Y suéltensela, compadre Gallo. Échale, cochos. Yo la pago. Échale. Y eso es cierto, Vali. Puro pa' delante. Y suéltamela, que ande, Vali. Ánimo. ¡Órale, Vali! Y ahí te vamos, mi chubacán. Chale, Vali. Puro pa' delante. Ánimo, compadre Gallo, no te tuerzas. Ábrele. Ando borracho, tomándome mi tequila. En cada trago, siento que se va su amor. Maldita suerte, que a mí nunca se me quita. Me abandonaste, y dejaste un triste adiós. Dime, Dios mío, cómo arrancarla de mi alma. Y en cada trago, quiero correr a buscarla. Ando borracho, quisiera morirme ahora. Pero la muerte no me quiere llevar hoy. Dime, Dios mío, cómo arrancarla de mi alma. Y en cada trago, quiero correr a buscarla. Ando borracho, quisiera morirme ahora. Para toda mi gente, fisteadora, Vali. Puro pa' delante, no hay que sufrir, compadre Gallo. Hay que llorar, pero no sufrir eternamente. Salucita con mezcal del rancho. Muchas gracias. Puro pa' delante, puro pa' delante, viejo. Pero la muerte no me quiere llevar hoy